bueno pues en esta ocasión les voy a enseñar una cosa que a mí me ha encantado porque claro aquí tenemos aquí estamos viendo la vista session pero no vemos la vista arrangement entonces cómo podría grabar yo en la vista arrangement pues muy fácil como hacíamos con el push 2 y como hacemos con el push 2 pues así mantenemos pulsado el shift y le damos al botón grabar vale ahora nos vamos al ordenador y conectamos el push nos aparece un código lo metemos ya está conectado ahora me vendría a los proyectos voy a cargar el proyecto que he grabado hago doble clic en el set y me empieza a cargar te daría un poco más de lo que sale aquí y como podéis ver aquí en la vista arreglo en el arrangement ya aparecen los clips grabados bueno los que he grabado veis como tenemos también todo el midi y el audio y y y y y y y Gracias por ver el video.